Se está entregando pensión a personas con discapacidad de 29 años hacia abajo. Niñas, niños, adolescentes de 29 hacia abajo. Y no reciben apoyo en el país de 29 a 64, que ya empieza la pensión adultos mayores. El acuerdo de ayer es que esa franja de población de 30 a 64 va a ser atendida para que la pensión a personas con discapacidad sea universal, sea para todos. La franja que nos falta de atender para que sea universal la pensión a discapacitados o a quienes tienen capacidades diferentes, va a ser financiada por la federación y por los gobiernos estatales, 50 y 50 por ciento. Entonces nosotros ya tenemos el 50 por ciento y los estados están viendo eso. En algunos estados, ayer por ejemplo el gobernador de Sinaloa me informa que él termina el año próximo ya con el 100 por ciento, que quiere que el año próximo ya sea universal en Sinaloa la pensión para personas con discapacidad. Yo creo que aquí en Tabasco va a ser lo mismo. ¿Así fue el acuerdo? En Sinaloa lo aprobaron en el Congreso local. Yo creo que aquí en Tabasco también, de modo que el año próximo va a ser ya a todos los discapacitados.